A lo largo de nuestra historia, los grandes héroes y villanos, aparte de tener esos grandes triunfos o hechos que los catapultaron a la gloria histórica, también son recordados por alguno que otro utilizó un arma única en su clase que lo caracterizaba. Para ello, éstas deberían ser de un material especial, peso adecuado, daño infligido y sobre todo una marca distintiva del mismo. Hoy, entramos de nuevo a este top, donde te mostramos algunas de las armas más conocidas, pero de no de leyendas, sino reales, es decir, las que sí existieron y fueron utilizadas por estos héroes o villanos de la historia. Sean todos ustedes bienvenidos a Lado Oscuro para ver Top 10 Espadas Más Famosas y Reales de la Historia. Es la antigua espada del líder islámico Ali. Este era familiar del profeta Mahoma. Qué raro, ¿no? Este gobernó durante el califato islámico, que comprende desde el año 656 hasta el año 661. Según algunos relatos históricos, Mohamed dio Zulfikar a Ali en la batalla de Udud. La espada es un símbolo de la fe islámica y es admirada por millones de personas. La cimarra Zulfikar es parte de la famosa colección llamada Afqar. El Afqar es el legado sagrado chiita. Se compone de dos cuadros que contienen los artefactos más importantes de la época de Mahoma y Ali. La colección se ha ido transmitiendo de generación en generación, con cada nuevo imán que lo recibe a la muerte de su predecesor. El contenido del Afqar es bastante impresionante, pero no a esta disposición del público. En una sección del libro se describen las normas islámicas y las cuestiones que rodean las guerras, incluyendo una bolsa que contiene la armadura y las armas de Mahoma. Zulfikar, se dice, se encuentra entre estos artefactos. José de San Martín fue un famoso general argentino que vivió desde el año 1778 hasta el año 1850. Él era líder principal de una parte medallonial de América del Sur por la lucha de su independencia de España. San Martín es un héroe en América del Sur y protector del Perú, que se declaró oficialmente independiente el 28 de julio del año 1821. En el estado de la Argentina, la orden del libertador general San Martín es la más alta condecoración que existe, digo por el San. Una de las posesiones más preciadas de San José de San Martín fue un sable que había comprado en Londres. Admirando su hoja, sintió que el arma era fácil de manejar e ideal para la batalla. En su testamento, San Martín se refiere a la espada como el sable que me ha acompañado durante toda la guerra de independencia de América del Sur. En el año de 1896, el arma fue enviada al Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, hasta donde permanece hoy en día. En la década de 1960 hubo dos intentos de robarla, afortunadamente sin éxito. Estos pinches ratas, ¿no? No me voy a detener mucho en este puesto, ¿ok? Era la espada de los primeros pobladores de la península ibérica, o sea, España, con la que lucharon en las batallas de la época. Su original diseño de la hoja adaptada para penetrar en horizontal no se ha vuelto a repetir en la historia, pero tiene una funcionalidad fuera de toda duda y la hace única. Tomoyuki Yamashita fue un general del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Se dio a conocer durante la guerra tras la conquista de las colonias británicas de Malasia y Singapur, ganándose el apodo del Tigre de Malasia. Bueno, creo que en estos lugares no conocían algo más. Después de la Segunda Guerra Mundial, Yamashita fue juzgado por crímenes de guerra relacionados con la masacre de Manila y otras patrocidades en Filipinas y Singapur. Fue un controvertido juicio que terminó con una sentencia de muerte para Yomoyuki Yamashita. El caso cambió las reglas de Estados Unidos en lo que respecta a la responsabilidad de mando para los delitos de guerra, llevándose a cabo la creación de la ley conocida como la Norma Yamashita. Durante su carrera militar, Yomoyuki Yamashita tenía una espada fabricada por el famoso fabricante Kananaga Hojufuika entre 1640 y 1680. La espada samurai fue entregada al general Yamashita junto con su ejército el 2 de septiembre de 1945. Fue tomada por el general MacArthur y depositada en el Museo Militar de West Point donde permanece hasta el día de hoy. Igual otro puesto en el que no nos podemos entretener mucho, ¿estamos de acuerdo? Es el arma romana por excelencia. Era una espada ideal para el combate cuerpo a cuerpo y el complemento perfecto para los falganes de los dedos. Espada corta, ancha y puntiaguda diseñada para el estoque directo, causando grandes daños. El escudo romano complementaba la eficacia de la Gladius Romana. Fue conocido en su época como el emperador, ya que jamás ningún rey consiguió reunir bajo su mandato un imperio tan inmenso. Heredó de sus abuelos, los reyes católicos, España, América, Nápoles y Sicilia. Y de Macilimano de Austria, Planes y Austria. En 1519 fue coronado emperador romano, pasando a gobernar el reino más grande desde los tiempos de Carlomagno. Su espada es el símbolo de su poderío. Claro, ya sabes, entre más grande sea la espada, pues, tú me entiendes. W. Wallace es conocido por liderar la resistencia en contra de Inglaterra durante las guerras de independencia escocesa, que se libraron a finales del siglo XIII y principios del XIV. Sí, ya sabes, ese Wallace de la película de Matt Gilson. W. Wallace fue nombrado guardián de Escocia, y en el año de 1305 fue capturado por el rey Eduardo I de Inglaterra y fue ejecutado por traición. Hoy en día se recuerda a William Wallace como un patriota y un héroe nacional en Escocia. Su espada es una de las más famosas del mundo. La espada, la de William Wallace, se encuentra en el Monumento Nacional de Stirling, Escocia. El eje de la espada mide 132 centímetros y pesa 2.7 kilogramos. La espada se dice que llevaba a Wallace a la batalla en el puente Stirling en el año de 1297 y la batalla de Falkyrie en 1298. Se cree que la espada ha sido modificada en distintas ocasiones. En especial las partes del mango y la funda. Se dice que fueron hechas de la piel de Hugh Crescentham, un comandante del inglés. Después de la ejecución de William Wallace, Sir John de Mertit, gobernador del castillo Dumbanacton, recibió la espada. En el año de 1505, el rey Jacobo IV de Escocia pagó una suma de 26 chelines por recuperar la espada del héroe nacional. Poquito, no es así. La colada es una de las dos espadas, junto a la tizona, que tradición legendaria atribuye al Cid, según Sebastián de Covarrubias. Colada vendría a ser una espada hecha de acero colado. Si bien no está claro el significado que puede tener el acero colado para covarrubias, o cómo se aplicaría esto a la tecnología de la Edad Media. Vaya tecnología, ¿no? Masamune era un forjador de espadas japonesas, que es mundialmente considerado como uno de los más grandes metalúrgicos del mundo. Algo así como un forjador de la espada de Inuyasha. Sí, ese mismo. Las fechas exactas en que vivió Masamune se desconocen, pero se cree que trabajó desde el año 1288 hasta el año 1328. Las piezas fabricadas por Masamune han alcanzado el estatus de leyenda por su belleza y calidad. Rara vez firmó sus piezas, por lo que puede ser difícil identificar una espada como suya. La más famosa de todas las espadas de Masamune se llama Onjo Masamune. Onjo Masamune representa el Shogato desde el periodo Edo de Japón. La espada se transmite de Shogun a otro por generaciones y viceversa. En 1939 la espada fue denominada como un tesoro nacional en Japón, pero se mantuvo en poder de la familia Tokugawa. El último proletario de conocido como Onjo Masamune era Tokugawa Haimasa. Aparentemente Tokugawa Haimasa dio el arma y las 14 otras espadas a una estación de policía en Meijiro, Japón, en diciembre de 1945. Poco después, en enero de 1946, la policía de Meijiro dio las espadas al sargento Colby Billmore, hasta en la infantería de los Estados Unidos séptima de caballería. Después entonces, el Gouyuma Samune ha desaparecido y el paradero de la espada sigue siendo un misterio. Gouyuma Samune es uno de los objetos históricos más importantes a desaparecer al final de la Segunda Guerra Mundial. El Cid nace en el año de 1040 en Vivar, un pueblo pequeño a unos 6 kilómetros al norte de Burgos, capital de Castilla. El Reino de Castilla fue uno de los imperios medievales de la península ibérica. Durante su vida, del Cid se convirtió en un líder de éxito militar y diplomático. Fue nombrado general en jefe del ejército de Alfonso VI y se convirtió en un héroe español. Del Cid, se dice que usó muchas espadas diferentes en su vida, pero las dos más famosas son la colada que ya mencionamos y la tizona. El arma es una de las reliquias más preciadas de España y se cree que fue forjada en Córdoba, a pesar de las se convincideables trazas de acero de Damasco. ¿Cuál era utilizado sobre todo en Oriente Medio? Mide 103 centímetros de largo y pesa 2.4 kilogramos. Contiene dos inscripciones, una a la fecha de manufactura del año 1002 y el otro citado en la Abre María. Se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de Burgos. Sin duda estas espadas son legendarias, ¿no lo crees? Amigo mío, si tienes alguna espada legendaria más que conozcas que no está en este top, no dudes en dejarla en los comentarios. Y recuerda, nada es verdad y todo está permitido. Déjame tus pensamientos sobre este top aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda hacerlo con amabilidad y respeto hacia los demás usuarios y sobre todo a tu servidor. De lo contrario, te eliminaremos de la caja de comentarios, ya sabes. Deja tu pulgar arriba, ya que de esa manera estarás apoyándome a mí tu servidor a realizar más contenido para este tu canal. Sobre todo, deja tu suscripción al mismo si aún no lo has hecho para que formes parte de mi comunidad de seguidores. Y no te preocupes, esto es gratis. Aquí abajo puedes encontrar links de canales recomendados por tu servidor y así mismo en las cuentas que poseo en redes sociales. Por favor sigue estos canales así mismo como las cuentas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. También, una vez más te recuerdo que me sigas en las aplicaciones Amino YouTubers en Español y Amino Mundo Secreto. Donde comparto mi material y chateo con personas que le gustan este tipo de temas. Amigo mío, esto fue Darburi Productions. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.